Música 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 Oye, hace la conducción vos No, lo que pasa que Estamos en un auto especial Por eso te dije, Pablo, te quiero invitar porque Me tienes que ayudar ahora, yo estoy perdido aquí Y este es tu mundo Estamos en un área diferente de Miami Sí, no sé, la verdad yo tampoco conozco Mucho este lugar Veo que hay una zona No sé si industrial o como se vendría A llamar esta zona Es la zona industrial detrás del aeropuerto y como están las calles vacías Y andamos en un auto rally Vamos a quemar las gomas aquí atrás La cantidad Música Vaya, suquita, suquita para el café Este auto Subaru Para mí es muy novedoso El diseño de este auto No lo había visto BRZ Porque está manejando un diseño de Toyota El Subaru Está compartido con Toyota Es un convenio que hicieron Y Toyota se encargó de todo el diseño Subaru se encargó del motor Buster Está manejando en un Subaru Que se parece a un Toyota Pero como es eso, es como si un Ford lo hace con Chevrolet Exacto, exacto Esto es un convenio de estos dos japoneses Que lo empezaron Y le quedan dos años de vida Subaru está muy interesado en continuarlo No se sabe si Toyota Lo va a querer seguir haciendo Están en esa incógnita Porque Toyota Está haciendo ahora su nuevo Celica Con BMW Y entonces Eso le afectaría a este carro Hay un rollo ahora No se sabe siquiera 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 Gracias por ver el video. Al, ¿cómo te gusta viajar a esos lugares realmente que uno ve y da ganas de estar? Contame un poco, ¿dónde fuiste? Fue en Arizona, la nueva Titan XD. Tú sabes que la Nissan contrató al hombre que era el CEO de la Ram. Y lo trajeron y ahora es uno de los vicepresidentes grandes de Nissan, pero es el tipo experto en las camionetas. Se llama Fred Díaz y él dijo, yo traigo la Titan porque en este rodeo yo soy el rey. Y salió con la Titan XD, que es la Titan que está un poco más arriba de las toneladas y media y nos fuimos a Arizona a probarla. Estoy en Arizona, este hotel queda 45 minutos las afueras de Phoenix. Esto es como un desierto aquí para la presentación de la Nissan Titan 2016. Hoy ven a probar la nueva Nissan Titan 2016. Esta Titan fue concebida 100% en América y fue 6 años de planeación, 6 años de trabajo, 6 años de Nissan prepararse para sacar al mercado. De momento solamente tienen disponible la versión petrolera. Nissan quería tener lo que le llaman una camioneta ruda y dura, porque eso era muy importante. Y tener el confort y la comodidad al mismo tiempo porque ellos analizan y descifran que la gente que compra este tipo de camioneta, a lo mejor su carro de lujo es un Infiniti o otro carro de lujo de otra marca, pero cuando se sientan en su camioneta quieren tener ese mismo lujo en la camioneta. Cualidad y durabilidad. Nissan se enfocó en esos 100%. Me llamó mucha atención que el exterior de la camioneta fue diseñado por una mujer. Esa camioneta que Nissan coloca en el medio de la de medio tonelada y la de tres cuartos de tonelada, le estamos llamando la Titan XD. Vamos a dejar claro que Nissan va a tener 6 cilindros, va a tener gasolina, va a tener cabina completa, dos cabinas, cabina y media, o sea, todos los tamaños, el 80% del mercado Nissan lo va a tener cubierto con sus nuevas camionetas. Y el motor este, Cummins 5.0 turbodiesel V8, tiene una fuerza que me dejó impresionado. Esta es la camioneta sin carga. Ahora no llevo carga, esta camioneta está diseñada para la carga sin carga, más rápida que yo he probado. Y eso es mucho decir, porque he probado todas, me encanta la RAM, pero la toqué y cuando miré estaba a 80 millas por hora y no lo sentía. Me sorprendió el torque de 550 pies. No cabe duda, no cabe duda que Nissan se ha preocupado por tener en sus manos una de las competidoras, una de las fuertes. Esto la va a poner a correr a todas, yo creo. El motor produce 310 caballos de fuerza que va unido a la transmisión de 6 velocidades automáticas. Una transmisión muy buena, le pusieron el cambio aquí, ellos decidieron quitarle el cambio aquí para lograr tener más espacio aquí debajo, donde meter las cosas, donde darle espacio a la gente que la va a manejar. Y la movieron aquí, la palanca, la palanca está diseñada, bonita, pero yo siempre prefiero aquí abajo. No me preocupa tanto el problema del espacio. Diseñaron esto muy bien, pero me gusta más cuando es abajo. El frente que más me gusta a mí de todas las camionetas es el de la RAM, pero esto no tiene nada que envidiarle a la RAM. Es todo cromo, han usado cromo por todas partes y un diseño muy lindo aquí para poner el logo grande de Nissan en el centro. Y aquí dice titán, es parte del diseño que le han puesto aquí atrás. Esto es plástico, pero está muy bien presentado. Aquí tengo dos para jalar, para engancharla, para si algo se queda botado tengo sensores aquí adelante. Y aquí arriba en el capó hay dos entradas, tiene un diseño muy bonito. Las luces son gigantescas, aquí veo un proyector, aquí veo un bombillo regular y aquí veo otro bombillo regular, pero son gigantescas, el diseño se integra muy bien aquí a todas luces neblineras por la parte de abajo. Desde aquí adelante, también el tamaño que tiene la camioneta es súper, súper impresionante. Cummins Turbo Diesel, aquí lo tiene grandísimo. Han usado cromo cantidad por todas partes de la camioneta. En el espejo también han usado cromo plástico en la parte de abajo con las señales aquí de doblaje. Titan XD, cuatro puertas, cromo aquí en la entrada de las garraderas, cromo, todo es muy grande. Un step aquí que va adelante hacia atrás con plástico arriba. Han metido lujo aquí por donde quiera, yo sé que esta es una edición especial platino. Ruedas de 20 pulgadas con los rines bien plateados para seguir el tema que tienen atrás, el cromo que tienen allá atrás. Esto sí es plástico. Esta es la Titan Platino Reserva XD 4x4. Aquí tengo la cámara. Tengo esta línea de cromo gigantesca que pasa aquí de un lado a otro, que se ve súper elegante porque también tenemos cromo aquí en el nombre Titan XD. Aquí hay un step que se hala y se saca para poner el pie y poder subirse arriba, atrás en la camioneta. Y está muy elegante porque hay otras que lo tienen incluido aquí. Es parte del bumper, pero esta no está dentro y sale y lo hace suavemente. Como dije antes, esta camioneta es capaz de jalar hasta 12.000 libras. Está preparada para eso. Aquí tenemos para darle frenos al trailer cuando vamos bajando una loma porque si va muy rápido. O también tiene control, lo que le llaman Swift, control de movimiento lateral. Eso ayuda también. Tengo un conector de USB y un conector auxiliar. Tiene 4x4. A mí me gusta la camioneta. La capacidad off-road de la camioneta es bastante buena. Se mete por la tierra muy bien. Sube, baja. Así que ya lo saben, mi nombre es Salvasquez. Estoy manejando la Nissan Titan 2016 versión de petróleo con el motor Cummins. Me encantó. El motor es el que más me ha gustado de todas las que he probado este año. Seguimos disfrutando un poco del Subaru Este. Te contame cómo lo sentís al manejo, al volante. Me gusta mucho porque este es un auto que requiere tu atención completa. Porque de la manera que tiene la suspensión, ahora con esto del track, del modo del track, tú tienes que estar concentrado porque hay muchas cosas que son manuales. Este carro lo venden en automático pero no sería lo mismo. Porque este auto es uno de esos autos que tú le das y te devuelve la reacción. Lo que no tienen los autos eléctricos, por ejemplo. Este auto sí, este auto... No volvamos con mis autos eléctricos que a mí me gustan los autos eléctricos. Te explico, te explico que estás sentado en un auto de los pocos que quieran que son de verdad. Que tienes que estar atento a lo que estás haciendo porque si no te puedes volver loco, mira. Oye cómo suena. Este carro es una belleza, Pablo. Este carro es una belleza. Bueno, Pablo, ya viste todo lo que yo hice con la camioneta, pero no me has dicho nada de ti. No tuviste vacaciones, andabas en un barco. ¿Qué estás haciendo? Pescando en la arenita. ¿No trabajas? No, no, de vez en cuando tengo que hacer algo porque si no después empiezan a decir que no hago nada, que no trabajo. Bueno, estás en un show de televisión y eres el dueño del productor del show, así que me imagino que algo estás haciendo. Bueno, a mí me tocó ir a probar un auto que en Argentina no se ven mucho, pero cuando uno dice la marca Jaguar, ya a uno le suena que es un auto de lujo. ¿Qué carro maneja la amiga rubia de nosotros famosa del show de televisión? Mercedes. ¿Maneja Mercedes? Mercedes. ¿Y tú crees que nos lleve algún día a ti y a mí a hablar con ella allí de los autos que maneja ella? Y sí, se podría pedir. Pídeselo ahora al aire, pídeselo al aire. Ella ve el show, pídeselo al aire. Dile, mira, desde Miami queremos venir a hablar contigo de tus autos, a salir a manejar y después el show lo pasamos. Susana, Susana. Ella tiene una colección de autos. Es una diva, de las que quedan pocas. Sí. Y su colección de autos seguro es importante. Nadie sabe esa parte de ella. Y allá en Argentina los expertos de autos. Se les sale el lujo por arriba de la ropa, o sea, debe oler riquísimo porque debe tener lo mejor perfume. Seguro tú te la acercas y huele riquísimo. Me parece que estás medio enamorado de ella. No, la admiro, la admiro porque de mujeres como ella ya no hay ya. Mujeres como ella con ese glamour. Una Elizabeth Taylor, esta tipa es como una Elizabeth Taylor. Vamos, Susana, Susana, te vamos a ir a visitar. Mi vida, I love you. ¿Querés que te muestre el auto? ¿Qué proviene el jaguar? Bueno, ya, dale, ya, entonces muestran lo que voy a hacer. Ya voy a hacer el sacrificio, dale. Bueno, nos vamos a desayunar. Temprano a la mañana. Sí, muy temprano. ¿Y qué vamos a hacer? En algún rato vamos a ir a los parques, después de desayunar. Vamos a desayunar. Buen día. ¿Complicador mañana? Mira, justo me agarraste por desayunar. ¿Puede tu desayunar? Sí, esto no sé de quién es. Esto y un cubito de garaje. Esto no es de las donas. No, no es de las donas. Tienes mera lengua. ¿Vamos? Bueno, vamos rápido. Ya se nos hizo tarde para ir al parque. Qué hermoso auto. No termino de decir, la verdad. Qué auto espectacular que nos tocó. Qué lindo, ¿no? Voy a bajar la temperatura acá en el aire acondicionado. En el tuyo, no el mío, no. No, el tuyo. Tener la temperatura que vos quieras, pero... Ya hace mucho calor acá en Orlando. Mirá qué bien que se ve la cámara. Chicos, nos vamos a Disney. Esta semana vamos a probar el Jaguar XC. Bueno, ¿alguien sabe para dónde queda el parque? Yo no tengo la menor idea, ¿no? Ah, de casa. Tenemos que poner el GPS porque estamos perdidos. Pará, pará, pará. Como era de esperar, el Jaguar XC nos da un confort increíble. ¿Se paró el auto? Sí, se detiene cada vez que frena. Cada vez que frena se apaga el motor. Así agarramos la. Y si le suelta el freno, vuelve a arrancar. Los aires acá, en los palitos, dice el Jaguar. Acá tiene el coso del chupe para poner el cosito. ¿Qué cosito? El adaptador. El cosito del coso, del coso que... El coso. Viciando ruta hacia Estudios Universal. Tiene siete marchas. Dirija hacia el... Las cruces estas, los botones son modernos. Yo apenas lo vi al auto de afuera, me hizo acordar mucho la línea de un BMW. Es un modelo clásico. Es un modelo clásico. Se nota la calidad de los materiales, que es superior. Tiene mucha tecnología. Sí, tiene una pantalla en la consola central muy grande, muy cómoda para la visualización en todo momento. Tiene un sistema de audio... Tiene una calidad y una fidelidad muy buena. No tiene una palanca de cambio, sino tiene el sistema este con un dispositivo circular. Tiene el tablero, dos relojes bien grandes, analógicos. Como casi todos los autos, en el centro tienen toda la parte digital. Tiene un volante en el cual podemos acceder a todo el instrumental del auto. Contro el crucero, la radio, bueno, como casi todos los autos estos modernos, que podemos manejar todo desde el volante. Además, tienen las levas, estas detrás del volante, donde podemos ponerlo en modo Sport y cambiar las marchas y sentirnos un poquito más deportivos. Me sorprende realmente la calidad de los materiales y el confort de marcha. No se escucha un solo ruido, es sereno. Y cuando uno lo acelera, se escucha el motor que ruge, el Jaguar ruge. La línea en el exterior a mí me encantó. Es muy sobria, pero a la vez es muy deportiva, es elegante. Me encanta el tema de las luces. Tengo un problema que me olvido de prenderla, que no sé cuál es la luz alta cuando la baja, qué sé yo. Tenerlo en automático y que salgas a algún lado y automáticamente se prenda la luz. Todo eso me encanta. Bueno, el color es muy lindo. Yo lo elegiría en otro color para que resalte un poquito más las líneas, que realmente son muy lindas las líneas que tiene este auto. Sí, pero es lindo. Fíjate el cromado con el bordón, borrovino, no sé qué color es. Queda lindo. Ves, ya ni siquiera sabes qué color es tu auto. No sé, borra vino. Bueno, color, sí. Vino tinto, dijo Tom. Ah, claro. Al manejar se siente seguro uno que es un auto que va a responder siempre bien. Tiene buenos frenos, muy buena aceleración. Lo que estoy viendo acá es que tiene airbag por todos lados. Por todos lados. Sí, claro. Esto tiene para poder amostradores, para USB, tiene dos. Es deportivo, pero podemos decir que es un auto familiar también. Casi 37.000 dólares. Que dentro de las cosas que da y con la competencia que tiene al nivel de este auto, es muy buen precio. Obviamente este auto, este en particular, está arriba de los 55.000 dólares. Ayer me bajé la aplicación de Shower. Si querés manejás hasta el climatizador. Podés conectar el teléfono y más que tenés tu música, tus contactos, todo. Desde el teléfono manejás absolutamente todo lo que está por la pantalla. Pero fíjate que sobrio que es todo el instrumental acá, pero qué lindo, que viste, está todo perfecto. Está bien distribuido. Sí. Todo muy cómodo, todo al alcance de la mano. A mí me encanta. Me encanta que podamos ir los 5. Y cómodos. Cómodos. La verdad que tiene todo, es muy completo. Es el auto ideal para nosotros. Y yo estoy enamorado de este auto. Tiene un andar, un confort de marcha. Y uno se sube y encuentra un auto familiar, pero también encuentra un auto deportivo. Un auto donde uno disfruta a la hora de manejar. Hacer largos viajes o también manejarte con comodidad y agilidad en una ciudad. Para mí el balance de este auto es muy, muy positivo. Chicos, ya estamos muy cerca del parque. Vamos a disfrutar del día. Ya disfrutamos bastante el auto. Así que ahora vamos a festejar el cumpleaños del pibe. Bueno, nos vemos dentro del parque. Chau, chau. Hola Argentina. Bienvenidos a Universal. Gracias. Que bien. Bye bye. Bueno, dejamos el Jaguar y ahora pasamos a nuestros vehículos originales. Estuvo bueno lo de Orlando. Le pusiste buenas millas al Jaguar. Sí, sí, lo probé porque quería sentir... Quería que te vieran manejar un Jaguar. También, aparte. Tú sabes que hubo un momento que era manejar un Jaguar, era decir, yo llegué, yo lo hice, yo triunfé. Porque hoy en día es tan accesible que ya no tanto. Pero el Jaguar aquí en Estados Unidos tuvo su momento que el que tenía un Jaguar era importantísimo. Sí. ¿Ok? Sí, a nivel mundial yo creo. Y eso no pasó ni con Mercedes, ni con BMW, ni con nada. Con Jaguar. El Jaguar era el statement de que yo llegué. Sí. Que lo hice. Entonces tú llegaste hasta Orlando y lo regaste. Sí. Ya lo devolví, pero bueno. Bueno, Pablito, a mí me dio mucho gusto conocerte e irme contigo a Europa. Sí, la verdad. Fue algo rarísimo eso porque surgió el viaje para ir al Salón de Ginebra. En dos días. En dos días dijimos, che, vamos al Salón de Ginebra y ahí empezó todo esto. Buenísimo. Y probamos un auto que yo no conocía. Y yo la paseo fantástico con el auto. Me gustó mucho la experiencia, el auto, el show, el piso. Bueno, ahí empezamos nosotros la aventura esta de ser número uno en Argentina. O sea, todo. Cactus manejando de Francia a Ginebra. Un auto diferente, un auto que yo no conocía, un auto que cuando lo probé ayer por primera vez me pareció fantástico. Y es una pena que en verdad a un mercado como el americano no llegue. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de el Citroën Cactus C4. Voy manejando hoy con un gran amigo, pero no había hecho un video todavía conmigo. Este va a ser el primer video casi conmigo. Estamos manejando de París a Ginebra. Vamos rumbo al auto y yo. Y a la derecha. Y voy a seguir a la derecha, claro. En el Citroën C4 Cactus. C4 Cactus. Para mí esto es una novedad porque yo es la primera vez en mi vida que me pongo a manejar en un Citroën. La primera impresión por aquí dentro es que me pareció cuando lo vi como si fuera un auto de juguete, pero muy moderno. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho porque es todo distinto a lo que estoy acostumbrado a ver en los autos que yo manejo en Estados Unidos. Que a veces uno se siente en el carro y se parece que está copiado uno del otro. Esto es todo diferente, todo nuevo. Y por ese simple hecho de que es todo nuevo, me gusta mucho. Porque no lo conocía y me siento súper cómodo en él. Lo siento amplio. A pesar de ser chiquitico, lo siento amplio. Lo siento robusto, los materiales, la sensación. La suspensión se siente en una suspensión súper suave. Siempre en los autos pequeños, Pablo. La suspensión es una media dura, aquí no. Sí. ¿Sabes lo que tiene Citroën? Que siempre se caracterizó en tratar de innovar. Es una marca que siempre trató de hacer productos nuevos y también a veces muy arriesgados. Bueno, esta versión, 3 cilindros, 1.5 litros, 5 velocidades, manual. Que para aquí, para el terreno que estamos haciendo ahora, me gusta mucho que sea manual. Lo prefiero. Al, conclusión del programa y del auto. Me parece fantástico. Me parece que Andas es un auto de carrera. Me gusta para lo que yo quisiera tener. El programa también me gusta mucho. Me gusta lo que estamos presentando. A mí me parece que vamos bien. Bueno, nos quedaría ir a visitar la Susana y probar los autos con ella. Vamos a hacer la historia de autos de Susana porque en Argentina eso no lo ha hecho nadie. Nadie. A nosotros no va a dar entrada. Ella sería bien con los cubanos, Pablo. Mi amor, te queremos. Bueno, con el amor de Al, nos estamos yendo de este programa. No sé si volvemos después, pero bueno. Creo que vamos a seguir haciendo cosas. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. La conquista. Ya desbarrancamos. Ya, ahora ya estamos derrapando. Estamos yendo por los costados. Buenísimo. Hacemos lo que nos gusta. Claro. Eso es lo importante. Sin estrés. No sabía tu habilidad para romper la pelota. Estas pelotas pican demasiado. Hay que echarle aire. No, pero mira, yo no pensaba que era tan bueno, pero yo nací en Cuba. Y uno de los deportes en Cuba, como Cuba es un país pobre, y no hay que echarle aire a la bola. Esto la traen de China y la gente juega ping pong en Cuba. Si aparecen las mesas, las mesas que quedan son de antes de la revolución, pero quedan... Ah, sí? Así que debes ser muy bueno en este deporte. No, que va. Hace años no me muevo. Llegué aquí hace tres años a este país. No juego eso. Bueno. Al, comenzamos un nuevo capítulo. No sé si te diste cuenta. Ah, pero no veo nada ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenés que ver? La pantalla. No sé si está grabando o todo apagado. Y si abajo hay una luz roja, ¿eh? Ah, ok, ya, ya, ya. Sí, porque esa cámara, ¿de dónde la trajiste? No, estas no son justamente ni de China ni de Cuba. Creo que son de Vietnam. Bueno, qué bueno. Bueno, otro show. Otro show. ¿Cómo va el show? La gente me pregunta, la gente me está instigando. No sé qué está pasando. Para yo poder defenderme, dime qué está pasando con el show. ¿Va bien? Sí, va bien. Justamente estamos tratando de hacer algunas modificaciones para nuestro gusto. Realmente estamos haciendo un programa como a nosotros nos gusta. Esto no es un show de auto para dummies, ¿no? Esto es un car for dummies. Esto no es así. No, no, no. Esto es simplemente para divertirnos. Yo sé qué hace cada botón. Yo sé qué hace cada botón. O sea, el botón de arranque arranca, el freno frena. Los asientos son para sentarse. Exacto. Esa parte ya está cubierta. Hoy vamos a tener autos americanos y coreanos. Y un auto francés que hace tres programas atrás que lo venimos presentando y no ha salido todavía por falta de tiempo. Bueno, ahora va. Ahora va el C4 Cactus. Que me encantó el viaje. Me encantó el auto y no lo has puesto. Estás dándome de largo. No, porque siempre nos quedamos demasiado largos. Hablamos demasiado, me parece. Bueno, porque el libreto que tenemos nosotros es larguísimo. Hay que elaborarlo mucho. Sí, sí. Tenemos que estar estudiando y estudiando horas y horas con el libreto. Bueno, entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué traigo yo? No, simplemente vamos al Cactus. Y después me contás qué traes vos. Dale, vamos al Cactus. Un auto diferente, un auto que yo no conocía, un auto que cuando lo probé ayer por primera vez me pareció fantástico. Es una pena que en verdad a un mercado como el americano no llegue. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de el Citroën Cactus C4. Voy manejando hoy con un gran amigo, pero no había hecho un video todavía conmigo. Este va a ser el primer video casi conmigo. Estamos manejando de París a Ginebra. Vamos rumbo a la autosición. Y voy a la derecha. Y voy a seguir a la derecha, claro. En el Citroën... C4 Cactus. C4 Cactus. Para mí esto es una novedad porque yo es la primera vez en mi vida que me pongo a manejar en un Citroën. La primera impresión por aquí dentro es que me pareció cuando lo vi como si fuera un auto de juguete, pero muy moderno. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho porque es todo distinto a lo que estoy acostumbrado a ver en los autos que yo manejo en Estados Unidos. Que a veces uno se siente en el carro y se parece que está copiado uno del otro. Esto es todo diferente, es todo nuevo. Y por ese simple hecho de que es todo nuevo, me gusta mucho porque no lo conocía y me siento súper cómodo en él. Lo siento amplio. A pesar de ser chiquitito, lo siento amplio. Lo siento robusto. Los materiales, la sensación, la suspensión. Se siente una suspensión súper suave. Siempre en los autos pequeños, Pablo. Las suspensión son media duras, aquí no. Sí. ¿Sabes lo que tiene Citroën? Que siempre se caracterizó en tratar de innovar. Es una marca que siempre trató de hacer productos nuevos y también a veces muy arriesgado. Se ha arriesgado con el tema de los interiores, de las suspensiones. Citroën se caracteriza por tener siempre unos adelantos tecnológicos muy grandes en el tema de suspensión. Ya desde la época del DS, está pensado para la ciudad donde el tráfico y el uso cotidiano sea agradable. Por eso es que no es tan duro como quizás un Mini Cooper. Bueno, esta versión, tres cilindros, 1.5 litros, cinco velocidades, manual, que para aquí, para el terreno que estamos haciendo ahora, me gusta mucho que sea manual. Lo prefiero. No sé si es muy común que sean automáticos aquí en Francia o no. Me gusta aquí adentro cantidad, salida de aire acondicionado y, bueno, en este caso, calefacción porque estamos aquí muriéndonos de frío. No sé si se dan cuenta el abrigo. Pero fíjate, todos los materiales que hay acá adentro, yo desde que me senté los estoy tocando y no siento ningún material malo. O sea, no siento ningún material súper barato ni nada. Lo siento muy bien. Me gusta mucho que han usado bastante lo que le llaman lámina de piano plástica. El volante con tres aspas, con los controles comunes aquí y el logo de Citroën, que me gusta. Como no estoy acostumbrado a verlo, me parece lindo. Doble Chevron, le dice. Doble Chevron. Sí. El sunroofo este gigantesco que tenemos aquí, que no se cierra, es abierto, pero ha habido un día de sol y no se mete el sol duro aquí adentro. No sé si un auto como este, por ejemplo, en Miami, tú sentirás el calor, pero de la manera que tiene el tinte puesto aquí adentro, no hay nada caliente. Los asientos son súper cómodos. Me gusta mucho que me van marcando ahí. ¿Cuándo tengo que cambiar la velocidad? Sí. No sé si también has notado que todo el tema del tablero y toda la información es totalmente digital, con dos tableros rectangulares. Uno más pequeño, donde te dan la información específica del movimiento. Y después todo lo que sea multimedia y el GPS y todo lo que sea relativo al entretenimiento, se puede llegar a decir. También está en una pantalla central que debe tener aproximadamente 10 pulgadas. Sí, mira, yo de momento me tomó un poquito de tiempo acostumbrarme a manejar esa pantalla porque para mí, como sea la primera vez, todo distinto a lo que estoy acostumbrado. Pero ya después de un par de horas manejando con él, ya se va a ver dónde están todos los controles. Vamos ahora, claro, con el GPS porque vamos camino a Ginebra y no nos queremos perder. Pero se ve muy bien, incluso cuando está el sol dándole, se ve muy bien. Me gusta mucho esta gaveta que no la voy a abrir, o así sea así la puedo abrir, que se abre hacia arriba y crea un espacio grandísimo. Cuando se abren hacia abajo, hay un límite siempre por la rodilla, por lo que sea. Me gusta mucho eso. Y en cuanto al manejo, fabuloso para lo que es. O sea, sé que ando en un carro de tres cilindros. En momentos en la carretera que he querido pasar un camión o algo, tú sientes que te falta un poquito de esa fuerza que te envía en otro automacrante. Pero para lo que es y el precio de este carro que está entre 15.000 y 20.000 euros, depende de las opciones, me imagino que le pongan. Está muy bien, muy competitivo, hay un solo conector de USB y otro aquí dentro. Ah, hay otro ahí dentro, perfecto. Hay otro ahí dentro. Me gusta el volante mucho, se siente rico, se siente muy rico. Me gusta como lo estoy manejando. Yo creo que si lo vendiera en Estados Unidos, este auto tendría gran éxito. No sé todavía cuál es el motivo exacto porque esta marca no es de Estados Unidos, pero me parece fabulosa, competiría muy bien. Porque a mí me gusta por dentro y por afuera. Después hablaremos de él por afuera, pero... Por dentro me parece muy bien. Espacios donde quiera para poner cosas, para poner botellas. Sí, vos mencionaste que quizás el tema del motor, que le falta un poco de potencia, algo. Pero recordemos que al tener un motor tan pequeño, también el consumo es muy pequeño. Es un auto que... Bueno, llevamos manejando cuatro tiempos y no va ni por la mitad del tanto. O sea que el consumo es muy bueno. Y hay que recordar que acá en Europa el combustible también es más caro que en Estados Unidos. Entonces, también a la hora de comprar un auto, eso también es importante. Las distancias son más cortas acá también. A 400 metros, en la rotonda, tome la tercera salida. Ok, perfecto. Mira, donde quiera, que eso viene de afuera, ¿no? Que tú lo tocas y como que te rebota la mano. Le han puesto esto para que, me imagino, para que dure mucho más y no se dañan las cosas, ¿eh? Sí, aparte tiene unos detalles, no sé, la manija de las puertas, el tapizado en la misma puerta también. Es algo, algo no común en los autos que estamos viendo allá en Estados Unidos. Bueno, lo voy a mover un poquito adelante, pero tengo tremendo espacio aquí. Es sorprendido cuando me asenté. Me pareció que me estaba asentando en un auto grande, mucho más grande de lo que es este auto en sí. ¿Cómo lo ves? Y la verdad que me encanta, a mí la caja manual, yo estoy muy acostumbrado, toda mi vida manejé con caja manual y ahora que estamos asentados en Estados Unidos, es todo automático y la verdad a mí me cuesta. Te vas a volver yankee en Estados Unidos. No, no, la verdad esto me gusta y la posición de manejo es buena, tenés buena visualización para todos lados. Al tener tanto vidrio y vidrios grandes, se ve muy bien. Me haces recordar cuando el mundial de Estados Unidos que trajeron a Maradona y le dieron un carro automático y decían, pero ¿cómo el carro va a saber cuando yo quiero cambiar? No, ¿sabés el problema para nosotros que estamos acostumbrados a manejar siempre con tres pedales? Es que el pie izquierdo lo tenés que usar para algo y cuando tenés caja automática directamente no lo usas. Está parado ahí, claro, está parado ahí. Entonces, a veces inconscientemente toca el freno. Acabo de llegar acá al salón de Ginebra, así que vamos a ver qué nos depara y qué novedades hay para este año 2016. Bueno, me voy antes que Al venga a buscarme. Chao. Bueno, a mí me encanta toquetearlo y más este que es un auto nuevo que yo no conocía. Estas son todas coberturas plásticas que le han puesto por todas partes, pero aquí se le puede dar golpe duro. Cuando vas al supermercado, tú vienes y le das al carro del lado sin problema. No le pasa absolutamente nada, especialmente si te dan a ti. Esta ventana no es una ventana, es como un tipo de ventana que se abre aquí así. Ok, mira qué combinación más linda. Estas son ruedas de 18 pulgadas, muy bonitas. Si pasamos al frente, ya estamos viendo aquí el IDIS aquí arriba. Aquí adentro tenemos una luz normal y los reflectores abajo, pero continúa el tema plástico. Y es un plástico que le puede dar un golpe. Me encantaría, bueno, mañana a lo mejor hago la prueba manejando y lo chocamos contra un par de cosas a ver qué pasa. Pero es muy lindo el auto. Hemos estado manejando primero de París a Ginebra. Gastamos un tanque entero de gasolina. Son 500 kilómetros y pico. Sí, estamos haciendo dos recorridos distintos. Ya venimos de regreso, ya fuimos al autochuego de Ginebra. Mira, el auto me parece muy bien, me parece fabuloso. Yo estoy muy contento de manejarlo, se siente muy bien, no estoy cansado. A veces había algunas lomas bien espinadas donde lo tenía que poner en cuarta porque necesitaba un poquito más ese poder. Pero no se puede pedir más en un motor de 3 cilindros. Sí, aparte de tener que recordar que es un auto popular este Cactus. Es un auto dirigido a un público genérico. No es un auto ni de lujo, es un auto familiar si se quiere porque es cómodo. Yo me lo compraría si viviera aquí, es un auto de lo que yo considero. Me gustó mucho toda la montura esa de plástico que tenemos alrededor para evitar los golpes. Eso me pareció muy bien, a mí me encanta. Además se ve lindo, yo lo veo, a mí me gusta como se ve porque se ve así medio infladito. Me gusta bastante como se ve. Y aparte, si la mujer lo lleva al supermercado y todo, para las razones, con los carritos. Total, total, no, está muy bien. Pues ya lo saben, si no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse al canal, esta es la mejor oportunidad de hacerlo. Suscríbanse al canal también de Pablo, que ahora tiene su propio canal también. Y nos vemos en la próxima. ¿Quieres que vaya un corte para que descanses? Un corte, ya para descansar, vos sos el que te cansa. Un corte, ya para descansar. Acuérdate que es una fútbol, esto sí es de verdad. Al, ahí va, te doy el pase. Dame el pase. Ah, tú sabes que yo, mira, mira el balance. Este era el iPhone de antes, esto es una aplicación. Te digo, te veo más seguro al volante. No, pero si tú me dejas a media hora con esto, vamos a jugar ping pong, o sea, por eso me trajiste aquí, ¿no? Sí, sí, hoy vamos a practicar algún deporte que nos podamos mover un poco, porque estamos demasiado tiesos. Cuando yo tenía 17 años, yo me compré un Cadillac. No. Que se lo compraban los tipos que tenían 50 y 60 años. Y la gente me dice, estás loco. Pero a mí me gustaba. Y me compré un Coupe Deville del año 78. ¿Pero qué te gustaba del auto? Me gustaba cómo se veía, cómo caminaba, la fuerza que tenía. Era un motor grande y de 8 cilindros en esa época. La gasolina estaba a 75 centavos al galón, o sea, que no había problema de la gasolina. Y me encantaba. Yo me veía espectacular en ese auto. Además, yo venía de Cuba, donde tener un auto era un sueño. Y me compré ese Cadillac y decía, pues no puede ser posible. Era increíble. Tremendos autos. Hoy son los autos de lujo que compiten con Mercedes, con Audi, con BMW, con Jaguar. Está a ese nivel el lujo. Y yo soy fan de Cadillac. Grandísimamente. Entonces, vamos a ver qué te traigo. Es una SUV XT5. Para la familia. Autos en familia. A ti te convendría comprar una. Vamos a verlo. Vamos a verlo. La XT5 de Cadillac. Un espectáculo tecnológico. Totalmente diseñada para competir en el segmento de las SUV crossovers de lujo. Me van a disculpar totalmente porque el auto está totalmente sucio. ¿Qué pasó? Tengo un auto all-wheel drive. Ayer iba pasando por un poco de tierra, un poco de agua. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que meterlo en la tierra, meterlo en el agua. Hay que ver de qué se trata este nuevo sistema de all-wheel drive que me encanta. Fabuloso. Identidad propia. Identidad de 100 años. No le copian nada a nadie. Diseñaron su carta nueva. Diseñaron su nuevo cámara frontal. Lindo. El cromo aquí le queda precioso. Este es un auto de lujo. A Cadillac le llaman el auto de las luces verticales. ¿Por qué? Porque todas las luces de Cadillac son verticales. Por delante y por detrás. Eso a mí me gusta mucho. Es un auto grande. Es un auto caro. Es un auto discretamente lindo. Si lo comparo con lo que yo decía antes de la SRX, veamos. Sorpresa, sorpresa. El espacio aquí atrás es fabuloso. Miren mis piernas. Me queda espacio, cantidad. Pero aparte de eso, aquí este auto se mueve 5 pulgadas. Para adelante y para atrás, el asiento trasero. Buenísimo. El techo solar es súper largo. Llega hasta aquí, toma todo el frente del auto. Aparte, el techo se levanta. Cadillac, luces verticales. 3.6, XT5, all-wheel drive. Salida de escape doble. Aquí detrás tengo suficiente espacio porque los asientos se acuestan. Tengo aquí donde agarrar las cosas que pongo aquí atrás para que no se dañe nada, para que todo vaya seguro. Suficiente espacio. Yo no necesito más. Este auto, se lo recomiendo. Diseñado con el piloto en mente. Por acá dentro tengo suficiente espacio para guardar cosas, para guardar vasos. Aquí debajo tengo un espacio para esconder algo, para guardar algo. Es un espacio que tengo aquí debajo de la consola central, donde puedo meter un iPad, puedo meter cualquier cosa abajo y no está a la vista del público. Cuando me llegó esta semana este auto y me senté dentro y tuve la oportunidad de ver el espejo retrovisor, ya dije, tengo que filmarlo. Es una cámara de alta definición que está atrás y de momento cuando uno se sienta aquí, te impresionas porque estás viendo una imagen ahí espectacularmente bella. Te acostumbras rápidamente a mirarlo, a ver y mirar al espejo y no ver tu cara. Eso es una costumbre que tiene todo el mundo. De a ver cómo luzco, de a ver cómo estoy. Ya eso no lo puedes ver ahí. Eso tienes que verlo aquí en el espejo que tiene aquí atrás. Pero si salimos de ahí, es fenomenal. Cuando te acostumbras a esto, no quieres más nada. Es fenomenal. ¿Se ve súper cool y súper lindo? Claro que sí. Por eso, desde que senté a gente en este auto, desde que lo tengo hace un par de días, solamente ese es el tema de conversación aquí dentro del auto, el espejo. El espejo que ya no es un espejo, que ahora es una cámara de alta definición. Todo en este auto es nuevo o casi totalmente nuevo. Tenemos un sistema nuevo de All Girl Drive, que es capaz de dirigir todo el torque a una sola rueda. La rueda que esté tocando la tierra, esa es la rueda que va a recibir todo el torque en caso que te quedes estancado, no puedas salir de un lugar. Un motor V6, que no es turbo. Me gustaría que fuera turbo. Estoy seguro que en cualquier momento puede llegar una versión turbo. 3.6 litros, 310 caballos de fuerza, que viene casado con una nueva transmisión automática de 8 velocidades, que también tiene la palanca de cambio aquí que tenemos de la transmisión electrónica. Un volante que no es muy grande, es pequeño, me gusta a mí así, un volante pequeño con lugares donde agarrarlo fácilmente, todos los botones tan fácil. Desde $39,000 dólares está muy competente el precio, este modelo que estoy manejando yo, es el modelo que tiene todo Platinum y estamos hablando de $63,895 dólares, que está más o menos igual que la competencia. La competencia a este nivel, eso es lo que vale, aquí no hay otro tema de qué hablar, eso es lo que vale. El auto viene equipado con Apple CarPlay, ustedes saben que General Motors ya tienen todos sus autos. El 4G, donde puedes conectar hasta 8 equipos aquí adentro al internet, cuando estás manejando, así llevas a toda la ganga que llevas aquí entretenida. Aquí abajo del espejo hay una pequeña palanca, si le doy hacia atrás la palanca, apago la cámara y se queda como el espejo. Si le doy hacia adelante, sale la cámara, muy bueno. Yo lo voy a dejar hacia adelante porque yo quiero la cámara, ya no me acostumbro a ningún auto que no tenga la cámara. Cada vez que pueda, los voy a traer a que vean el auto de noche, para que vean la iluminación, para que vean qué lindo se ilumina de noche. Tengo un poco de luces puesta aquí para que me puedan ver aunque sea a mí, porque si no es muy difícil lograr ver bien el auto. Pero está precioso, el auto está lindo, se ilumina bonito, los colores azules con combinaciones blancos, toquecitos suaves de amarillo. El auto es una preciosidad, el auto no tiene nada que envidiarle a nadie. Bueno, pues ya lo saben, mi nombre es Albasque, trabajando durísimo, tratando de poner mucha cantidad de videos aquí, lo más que pueda. Mándame un saludo, suscríbete a mi canal, pon el teléfono horizontal, hazte saludos de tal lugar y nos vemos en la próxima. Muy lindo auto, pero vos me dijiste que era de familia el auto. Claro. Pero no parece familia, es potente, parece un auto que... ¿Qué tú quieres? ¿Montar a tu hijo un auto aburrido ahí? No, montarlo en un auto para que digan, mi papi, estoy orgulloso de mi papi. Y si no lleva un niño eléctrico, ¿no? Estás loco. Estás loco, sí. Y yo voy a tu niño jugando a los carro karting ahí, de gasolina, de todas las pistas. Digan lo que digan, cabela, cabela. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos en nuestro último bloque. Vale. ¡Suscríbete al canal! En la casa nosotros hablamos de otras cosas, no estamos hablando del programa. No, no, estamos en otra cosa, estamos en cosas más grandes. Aprovecha y da tu puntico de arena ahí para que contribuya al espacio. Necesitamos mejor horario y más tiempo. Sí, bueno, ya lo vamos a hablar. Dale, entonces terminamos. Sí, terminamos y me parece que, bueno, sabes que Miami es una zona de huracanes y estamos esperando huracanes. Pero esto de los huracanes creo que vos lo estás tomando como un pretexto para no volar el dron al final de cada programa. Mira, si tú supieras que estoy esperando que venga un huracán para volar el dron, aunque lo pierda, a ver qué viento aguanta. Bueno, ¿y cuándo vamos a mostrar algo de drones y de relojes? Vamos a sentarnos, vamos a hacer un programa de relojes. Es más que yo te pediría, vamos a invitar al amigo Pepe Fuerte, que tiene una colección de relojes buena, que venga con nosotros a hacer esa presentación de relojes porque te va a encantar. Perfecto. Lo invitamos a que venga un día a hablar de relojes con nosotros. Listo, entonces prometido. Vamos a hacer un programa de relojes y después otro de drones. Vamos a hacer otro de drones. Bueno, tenemos ya cosas que hablar, cuentos que hacer, acabamos de romper un dron, o sea... Cierto. O sea, hay información buena de drones, así que nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Y vamos a esperar el huracán, si viene, vamos a hacer un show desde el viento. En la arena, tapada la cara por la arena, vamos a hacer un show desde ahí. Bueno, esperemos que podamos contarlo y mostrarlo. Cómo no. Dale, nos vemos en la próxima. A poquito por café. ¡Gracias! ¡Gracias!